Con una Sagrada Eucaristía y una reunión informativa donde se dieron a conocer los programas y proyectos que se tendrán para este año, el Centro Día Gerontológico dio inicio a sus actividades por medio de las cuales se busca favorecer a la población adulta mayor de nuestro municipio. Hoy damos la apertura o bienvenida a todas las personas que quieran participar de los procesos gerontológicos en nuestro municipio. Se realizó una reunión informativa con bienvenida con el señor alcalde y algunos de los representantes líderes del proceso. De igual manera todas las personas que no hayan asistido o que no se hayan inscrito pueden hacerlo en el transcurso de la semana o se decidieron la próxima semana, no hay ningún problema. Hicimos una ampliación en edad, anteriormente hablábamos de 60 años en adelante, ahorita estamos hablando que entre los 50 y los 60 es la población que más quiere participar, entonces les estamos dando la bienvenida a este proceso. Las inscripciones continúan abiertas para que los adultos mayores que aún no lo han hecho se acerquen a las instalaciones del Centro Día y lo hagan, para que puedan aprovechar todos los programas que allí se tienen y además puedan compartir e interactuar con las demás personas. Ok, para inscribirse no necesitan tener como plata pagar algún proceso, no, simplemente venir a la oficina del Centro Día, dar su nombre, su cédula, teléfono, dirección y estamos recopilando alguna información sobre las enfermedades que padecen para saber cómo podemos aplicar y hacer actividades nuevas para esta población. Asistir al Centro Día Gerontológico es muy fácil, queda contiguo a la unidad de urgencias del hospital, simplemente venir, tener mucha motivación, no necesitan nada más. Tenemos una continuidad en procesos culturales como son los procesos de música, de artes plásticas, danza, teatro. Por educación tenemos sistemas, clase de inglés los días viernes y también tenemos la parte de actividad física con un monitor de deportes, nos acompaña los días miércoles, jueves y viernes de 2 a 3 y la fisioterapeuta que es un apoyo que tenemos los días miércoles, jueves y el día martes, de 9 a 10 de la mañana, igualmente la fisioterapeuta hace actividades con personas que están en situación de cama, asisten hasta la casa para enseñarle a los familiares a hacer algunas de las terapias. Para pertenecer al Centro Día Gerontológico no tienen que cumplir un horario estricto, ni decir, bueno, tengo que estar vinculado con todas las actividades, no, tú asistes a la actividad que más te llame la atención, de hecho si quiere asistir a todas, bienvenido, esta es una casa con puertas abiertas, pero no se le vincula a la persona en que tenga que estar en cierto puntajo, en ciertas actividades, simplemente es venir a satisfacer alguna necesidad que tienen, ocupar su tiempo libre y pues compartir y conocer nuevas personas.